Pescaíto, uno de los barrios primogénitos de la ciudad de Santa Marta, reconocido por ser la cuna de un rubio de cabello ensortijado, bigote negro y decenas de manillas en sus muñecas. Carlos Alberto Valderrama Palacios, el pibe, sin duda el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos. El barrio Olalla Herrera, conocido popularmente como Pescaíto, nació junto a la hermosa bahía de Santa Marta. Muy cerca al mar es el barrio popular donde nació Carlos Alberto Valderrama Palacios, el pibe Valderrama, quien desde pequeño comenzó a darle patadas a su balón en las polvorientas calles del barrio. Es el barrio más fértil en producción de jugadores de fútbol recordados en el país. Al fondo de los cerros, en las atribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, está la escuela de fútbol donde surgió el pibe Valderrama, junto a sus hermanos Roland y Alan, exjugadores profesionales, sus primos Didi, Pablo, Julián y Miguel Palacios. El pibe se convirtió en todo un símbolo colombiano que vivió los mejores momentos del seleccionado nacional de fútbol. Fuerte, habilidoso y preciso a la hora de pasar la pelota, Valderrama siempre ha sido un jugador temperamental, disciplinado y serio, un orgullo de Pescaíto y del deporte en nuestro Caribe colombiano.